buenas y seguimos con los vídeos vídeo parte 1 de una bandeja de un combinado de un combinado motorola de gh que se trata de una bandeja winco este bm con licencia de betton harbour en michigan estados unidos es la licencia que tiene sí que bueno estos tipos de modelos si no me equivoco está entre 1957 1957 y 1972 creo que hasta ahí salieron este tipo de modelos bm y varios varía el brazo varía esto algunas cositas pero destaco la mecánica la mecánica casi es idéntica desde el primer modelo hasta el último sí con algunas mini diferencias pero este es lo mismo ha cambiado el motor le han puesto un motor más chico de cuatro tiempos el primero era de dos un motor gigante collaro o winco este y después lo mejorar no lo mejoraron con este no sé por qué si el otro motor tenía mucha tracción era doceada tenía bastante hp pero lo redujeron a este que es más liviano este pero este lo que tenía que se iba en muchos tocadiscos con alta temperatura como eran valvulares se terminaba rompiendo todos los plásticos bobinados empezaba a salir y con ustedes cuenta explotó el pobre motor los collaros casi no les pasaba eso porque era una carcasa de aluminio y se refrigeraba el motor al mismo tiempo por lo general de esos collaros son eternos pero estos no son eternos si esto estuvo muy cerca del equipo valvular el motor se termina destruyendo por la alta temperatura este bueno es una es una bandeja giradiscos torna mesa o como le llaman algunos es un cambiador que no era vulgarmente sino era la palabra que se usaba para este tipo de cosas en vez de bandeja se le decía cambiador era un cambiador de discos y yo con mi lenguaje le digo bandeja para mí son todas bandeja puede ser acorran a polea a correa o directo pero son bandejas que van al mismo propósito bueno sí que sería una una bandeja cambiador winco de modelo 1970 y 70 le vamos a poner no lo tengo especificado más menos después voy a consultar a ver si me dan alguna respuesta con alguien que sabe mucho de esto de hito garcía a ver si él tiene la data pero yo creo que estimo que es de 1970 por el modelo que este este tipo de bandeja se sacó mucho para muchos tipos de combinado y muchas empresas tanto ramser como ken brown y otras marcas que ensamblaron sus equipos con este tipo de bandeja obviamente cambia el color por ahí es un color marrón color crema el brazo es el mismo este el prensa disco el negro es más curvoso ese tipo de detalles tiene pero casi la mecánica siempre es idéntica sí sí que ha estado más de 10 años en fabricación en el mismo modelo salvando algunos detallitos como digo este bueno vídeo parte 1 de la bandeja winco este bm sí de licencia de benton harbor este de estados sólidos y bueno ahora voy a hacer un vídeo tutorial cómo hacerle mantenimiento a este tipo de bandejas sí pero este vídeo es parte 1 de esta hermosa bandeja de industria nacional de industria argentina para mejor dicho este de 1970 nos vemos